Hay más y yo espero que haya más fútbol porque además también, porra, necesitamos de tu magia, no sé. Después tenemos una baja sensible, ¿verdad? Porque Barro, si ustedes recuerdan, es como Robocop, no va a jugar. Esto me interperdimos a Barito, Barro tiene ofertas en Guatemala y en el extranjero, entonces, hey, no queda de otra. ¿Y qué ha pasado? Hey, nada, estoy todavía en conversaciones, va a hacer algo de acá, no sabemos todavía. ¡Juanca! Bueno, hay ofertas, yo compré otra cosa con Barro ahora. Pero, yo estaba muy preocupada, en realidad estoy muy preocupada porque él no está en el equipo, pero bueno. Yo le con él, yo le con él ahora, y ahí, si yo le llegara a la final del viernes, estar ahí, vamos a ir tomar, mi amores, dos por cero el team, ok, ya lo saben. Para contactar a estos muchachos para una de bien social, y a entonces el correo team ok, arroba, okradio.fm. ¿Qué le decías? Se me pidió darle dos lentes a Poncho. Ah. A ver si yo y ya. Bueno, aquí está manejando la plata, siempre, Paté, Paté, juega para Poncho, Poncho, otra vez con Paté, Paté, cambiando la pelota al balón celeste. Eso es, que hoy, su concentración a tope, claro, estaba en Jicaragua en la mañana, así que. Ah, sí, en la final. Felicidades a los aficionados de Jicaragua que ganaron, ¿verdad? Bueno, yo se simpatiza mucho, este perro no mentira. No es porque yo vivo en corona, nada más. Pero aquí viene quedándose con la pelota 8A, 8A, buscando a Alan Alemán, que ha ingresado al terreno de juego. También Carlos Castro. Allá está Alan, presionando a Poncho, pasa a Bole, que el equipo, que tiene más balón, que le está quedando por ritas, por ritas. Se entraba ya con Alan Alemán, el remate, de larga distancia por parte de Randy, la pelota se ha perdido. La pelota, Ando Magneria, Iberia y familia, gracias. Pero aquí viene llevando la pelota el equipo de TN Bas, la tiene Randy, Randy buscando a Porritas, Porras, campeando con Randy, Randy otra vez con Porras, Porras por la derecha, Totalmente libre, mete en el derechazo, pero no se pierde fuera. El momento fue con Trinquillo y ya juega Carlos Castro, Castro juega con Ocho, Ochoa le está tirando fuera. El bosque de banda cuando aquí viene a presionar Sano, la pelota suelta, le queda Castro, Castro para Áraga, Alemán, Alemán buscaba a Castro, le pide que pasó fuera. La pelota, Ando Magneria, vemos aquí el lateral, aquí tiene el equipo de el Team OK, y la pelota que le queda a Salas, que prueba a Fortuna, la tiene Porritas, Porritas, apoyándose atrás con Randy, Randy para Porras, Porras. Baja en el clínico, entre los dos, que está Alan Alemán, a ver qué dice el referencia, que le manda. Baja en el clínico, entre los dos, con Porras, a Alan Alemán, que se mete en el camino, intentando pasar a la pelota, se que le manda ahora para el equipo de este demás, que está cayendo, uno por cero, dos por cero, perdón, en el marcador. Estadion Source, el servicio, caridad y garantía, Estadion Source, te da la mejor relación entre carita y precio. Calzado, que comuníquese con Estadion Source. Manejando la pelota, ocho van. ¡Oh! Con un brazo que se pierde fuera, la perdió, Alan Alemán, cuando quiso buscar en el palo largo. Ahí está la gente pidiendo a Chuchi, que está aquí atrás, el entrenador del ejercicio y el elemento de Mauricio. ¡Chucha! ¡Chucha! Esta Navidad, porque te regalan dos fiestas, una en Punta Cana con los compas, y otra en una quinta con su familia. Recarga dos mil colores o más, si quedas participando. Y si recargas tres mil, te damos WhatsApp gratis por un mes. El rebate de Randy, que no puede controlar a nadie, el balón se pierde fuera. Quiero una esquina, dice el preferido a favor del equipo de T&Más. Cuando estamos ya en la recta final de este primer tiempo, juegan atrás, atrás. Busca a Poncho, Poncho la deja para Randy, presiona Alemán. ¡Está bien, Randy! El guapo Alemán solito, solito. Pero aquí viene jugando el rebate de Ochoa, en tres, cuatro tiempos, logra controlar. Juega de una vez para Carlos Castro, buscando a Salas, a Salas con Alemán, Alemán. Llega con el rebate de media y larga distancia, la puerta se pierde fuera. Cuatro minutos ya. Cuatro minutos, le queda un minuto del partido. Cuando aquí está llegando el equipo de T&Más, el rebate que se pierde, el desviado. Ya juega Salas. Salas cambiando con Alemán, otra vez con Sanz. Desviado. La esquina que está cobrando Alan Alemán, atrás con Castro. Castro intenta colocarla y un empujón de Alan Alemán, dice Marvin Amores. Se va a cobrar entonces el partido libre, aquí viene tocando, Jesús. La recada a Carlos Castro con Alemán, que intenta de media chiveña. Y el tiempo, su marcha, inexorable. Se va a acabar el partido. Los corposeros del marcador. No hay una falta ahora. Tomé Rafa. Jugados nuestro ADN, tecnología para elevar tus límites. Visiten nuestro Facebook, Jugados. Y se va a cobrar el partido libre. Rafa, Sosso, buena posibilidad. Aquí va el rebate de Alemán. Tiene la salida rápida. Se le iba la frota a la Alemán. Se acabó el tiempo. Esto, señoras y señores, se terminó. El marcador final. Team OK, dos de T&M a cero. Ese es el marcador final. Colby, después de que se acabaron los cinco minutos del tiempo de juego. Colby, Jey. Sí, aquí estoy en estos momentos. Ay, Jey, permítame. Vamos a ver primero las posiciones. El Team OK tiene seis puntos con una diferencia de cuatro. Colby tiene tres puntos también con diferencia de cuatro. ¿Qué además? Se quedó ya en tres puntos con menos uno en la diferencia. Canal 7, Teleportes en menos uno. Y los payasos que ayer se despidieron quedaron con menos seis, Jey. No, sí, aquí estoy con Poncho, ¿verdad? Que hoy no me usan dos golazos que lo metieron. De hecho, los tres, no, de pasado tampoco. Bueno, pero gracias por participar y la mejor de la suerte es la próxima. No, gracias y un honor participar con Carlitos Castro, con Martínza y toda esa gente. La verdad, buenísima nota, Jey. Bueno, y muchísimas gracias a la gente de T&M. No, y muchísimas gracias a ellos. Y bueno, ¿quieron ver las falencias en el fútbol del equipo de T&M? Carlos, gracias. Nos vemos en el próximo partido. Claro, gracias a ustedes. Deba a estar en Chinao y espero que no sea nada. Así termina entonces ese partido de hoy de la Copa de Chinao. Muchísimas gracias por estar con nosotros, disfrutando. Por supuesto, de cajón. Bien, tiene la mejor noche acá en Chinao Atletica. Regresamos en unos instantes porque hay mucho más. No se muevan, subamos nosotros. ¡Jey! ¡Suscríbete al canal!